José, tierno carpintero ese Consagración a San José, día 22 Gran gozo y consuelo sentía cuando tomaba en mis brazos al niño Jesús para alivio de mis trabajos y cansancio En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Oh queridísimo San José, me consagro en tu honor y me doy enteramente a ti para que tú siempre seas mi Padre, mi protector y mi guía en el camino a la salvación Obtén para mí una gran pureza de corazón y un amor ferviente a la vida interior Siguiendo tu ejemplo, que todos mis actos sean para la gloria más grande de Dios En unión con el divino corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María Oh bendito San José, ora por mí para que pueda compartir en la paz y alegría de tu santa muerte. Amén Le enseñaste a crear en una madera Tantas maravillas y el sustento ganar Hola, te hablo yo, José Hijo, cuánto me agrada tu compañía La carpintería la he arreglado para ti La he embellecido con algunos libros blancos y perfumados Sabía que no me dejarías esperándote Porque tu corazón vibra de amor por mí Por eso has tomado la decisión de consagrarte al humilde carpintero de Nazaret e imitar mis virtudes Añoras alcanzar el cielo Unirte a la adoración y alabanza de los santos ángeles Sientes la necesidad de propagar la devoción josefina en todas las partes del mundo Y por este acto de amor suplicaré a Jesús que te bendiga, que rebose tu corazón con sus divinas gracias, que deje una huella imborrable en ti Gran gozo y consuelo sentía cuando tomaban mis brazos para alivio de mis trabajos y cansancio, sentía una gran paz El tiempo se deslizaba de mis manos Entraba en un clima de contemplación profunda Perdía la noción de todas las cosas que ocurrían a mi alrededor Desde mi humilde taller, te invito a descansar solo en el Señor Entrégale tus dificultades y verás como muy pronto obtendrás la solución a tus problemas Entrégale tu cansancio para que seas revestido de fortaleza y puedas cumplir con tu misión Puedas realizar tu trabajo y deberes de estado, glorificando a Dios con tus acciones Mostrándole al mundo que cuando se tiene a Jesús en el corazón se es completamente feliz Porque se tiene todo, se ha encontrado la perla de gran valor, el gran tesoro que hace rico a quien lo posee Pater Noster, cuies in celis, santificetur nomen tum, advenian regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in celo ed in terra Pane nostrum cotidianum dan obis odie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitorius nostris, et nos inducas intentaciones, sed liberanos amalo, amén Acción concreta para día 22 La vida está llena de actividades y no siempre nos detenemos a contemplar las cosas finales como la muerte Date un tiempo en silencio hoy para contemplar tu propia mortalidad y muerte Invita a José, a María y a la Santísima Trinidad a que estén contigo y te ayuden a prepararte durante esta vida para unirte a ellos en la eternidad Presenta tu petición concreta en este día a San José Pídele por la salud, por el trabajo, por algún bien material o espiritual que necesites Pídele a San José que te dé la gracia de ser santo, de ser casto, de ser un buen padre de familia, de ser un buen esposo, una buena esposa, una buena hija Allí, en lo profundo de tu corazón, pídele al Señor por intercesión de San José que te escuche Enseñanos a ser humildes, glorioso San José Oración final Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón Te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual En el camino de la perfección para que imitando tus virtudes obtengas mi felicidad eterna, amén El Señor les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén San José bendito, ruega por nosotros San José bendito, ruega por nosotros San José bendito, ruega por nosotros Emisora Mariana, más evangelización